Muy buenos días a todos, ay que va llegando el camión, nosotros estamos esta mañana en Eje 10, justo en la salida del metro Copilco, le resultará muy familiar este lugar, pues sí, porque hace poco estuvimos por estos lados, platicando con la gente y nos conseguimos una nueva causa, la causa de la pequeña Jimena, una niña que tiene cáncer y sus papás están haciendo de todo para recaudar fondos y lograr reunir el dinero necesario para su tratamiento. Y justo aquí, vean, ya estamos entregando tortas bien temprano en la mañana, el señor Isidro no solamente prepara comida deliciosa, sino que también recibe tapitas, tapitas para ayudar a la pequeña Jimena, la idea de nuestra visita es que este pote se llene, se llene, se desborde, vengase señor Isidro, por favor cuéntenos la intención que usted tiene en su corazón de ayudar a la pequeña Jimena. Claro que sí, con gusto lo estamos haciendo y los invito a que donen sus tapitas y se coman su torta. Por supuesto, comemos, nos vamos bien felices y dejamos nuestras tapitas en este lugar. Claro que sí. Todos los días, igual vamos a estar acá, como les digo, sale el sol acompañando al señor Isidro, acompañando a Jimena y a su familia y la idea es que usted venga con sus tapitas, una, dos, tres, todo suma, ¿verdad? Claro que sí, todo es bienvenido. Como es necesario, exactamente, y este pote se llene esta mañana, los esperamos. Tapitas, tapitas por Jimena, aquí seguimos, sale el sol en la salida del metro Copilco con EG10, quiero presentarles a Betty, Betty caminaba por aquí y de pronto se regresó, ¿por qué Betty? Porque vi que estaban viendo las tapitas y yo tengo tapitas, he hablado a tapitas y no me contestan, entonces ya tengo dónde traerlas, nada más porque tengo otra cosa que hacer, pero yo vengo a traerlas aquí para Jimena y ella pueda recuperarse y aquí las voy a seguir trayendo, me comprometo de ahorita en adelante a traer las tapitas. Eso justo les quería contar, si no pudieron venir esta mañana, así como Betty va a su casa y regresa con las tapitas, ustedes también lo pueden hacer porque Betty, como tú, hay muchas personas que no saben a dónde llevarlas, pues este es el lugar, vénganse conmigo, el puesto de tortas del señor Isidro, aquí es el lugar de recaudación y la meta se cumplió, el pote se llenó y nos llegaron muchas, muchas más, cada tapita es una esperanza, cada tapita es el tratamiento de Jimena. Su diagnóstico, retinoblastoma bilateral, un cáncer muy agresivo que solo le da a los niños y queremos que ella siga viviendo y siga cumpliendo sus sueños con sus papás, Selene y Arturo. Señor Isidro, vénganse conmigo rapidísimo para despedir, gracias por recibirnos con cariño, aquí usted va a estar como soldado. Claro, los invitamos a todos, que vengan por sus tapitas y bienvenidos todos. Eje 10, salida del metro Copilco, ¡sale el sol!